Bueno, yo arranqué alrededor de los 11 años cuando empecé a tomar clases de guitarra en una academia de Funes. Fui un par de años, después dejé y después aprendí por mi cuenta. Me ponía a sacar canciones o incluso a intentar componer cosas propias. Este tema surge alrededor de dos años atrás, lo compuse hace dos años cuando estaba con otra banda. Se trata de un desamor y también a veces como una persona se puede auto sabotear haciendo lo que le parece mejor. Originalmente el tema lo había hecho en inglés, así que ahora cuando lo quise sacar de vuelta lo escribí en español y lo quise hacer un poco más moderno y un poco más accesible al público. Confío que a la gente le va a gustar. Puse mucho de mí en esta canción, trabajamos mucho con el equipo, así que me parece que va a gustar bastante. Bueno, actualmente estoy grabando una canción nueva y tengo pensado en el futuro empezar a salir a tocar mis canciones en vivo. Bueno, los invito a todos a escuchar Bellos Desastres, se va a estar estrenando mañana jueves a las 8 de la noche. Va a estar saliendo en todas las plataformas, YouTube, Spotify y espero que les guste.